MÚSICA 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 Este es el Ato Las Palmeras, centro piloto para el estudio y la conservación del caballo criollo venezolano, una importante raza equina que jugó un papel decisivo en la historia de Venezuela y que aún hoy en día acompaña a los llaneros en su dura faena diaria. A partir de aquí iniciaremos un recorrido de la mano de expertos que nos ayudarán a conocer sus principales características. El caballo criollo es una raza equina que se ha propagado por toda América del Sur, América Central y del Norte. Actualmente se cría en Venezuela y forma parte de nuestra fauna doméstica. Se considera el caballo criollo, Ecus caballus, descendiente de los caballos españoles traídos a Venezuela durante la época de la conquista y que con el devenir de los años y por selección natural se adaptó a un hábitat ajeno en el que reinan condiciones ambientales extremas. Profesor Ganelón, Jacopi, es un placer. ¿Cómo te va? Me han hablado muchísimo del proyecto que lleva aquí con respecto al caballo criollo y estoy muy interesado en conocerlo. Bueno, me alegra que haya ese interés por Río Verde y estamos en el Alto Las Palmeras donde la Cátedra Libre para el Estudio y la Conservación del Caballo Criollo Venezolano llega a un programa de 12 años de selección, mejora de esta raza de caballo venezolano. Tenemos un trabajo hoy en Los Corrales, empezamos un trabajo que vas a tener la oportunidad de ver muchos caballos criollos, los mejores caballos criollos de Venezuela. ¡Qué bueno! Vamos entonces, hasta adelante. En las zonas altas, el caballo criollo es utilizado para labores agrícolas, de carga, transporte y esparcimiento. Su peso es de hasta 350 kilogramos. La alzada a la cruz es de 134 centímetros. Con relación al pelaje, podemos encontrar una variedad de tonalidades como castaño, negro y pinto. Su cabeza es triangular, de base ancha y vértice fino, con la frente generalmente ancha y plana, mientras que las crines son gruesas y abundantes. Profesor Canelón, tengo entendido que el caballo criollo jugó un papel muy importante en la historia de Venezuela. ¿Será que me cuenta un poco sobre eso? Claro que sí. En esa época, digamos que los tanques de guerra eran la caballería. Y los que tenían los caballos tenían mayores probabilidades de triunfar. Páez, por ejemplo, fue uno de las primeras personas que cuidó la caballería. Y básicamente aquí en el llano había muchos caballos criollos. Hay varias anécdotas en las cuales el caballo criollo participa en la independencia. Una de esas es lo que se llama la toma de la flechera. Después venía Bolívar con el ejército y Páez, ¿no? Y necesitaban pasar de Apure a Barina y llegan a un lugar que se llama El Diamante, que era la parte más estrecha del río Apure. Y estaban unas flecheras, o sea, dos barcos de combate español ocupando el río. Entonces Bolívar dijo, bueno, ¿será que aquí no hay nadie capaz de que vaya a nado y capture esos barcos? Y Páez le dijo, sí hay. Se te iba a nadar con el caballo. Y todos los demás le siguieron nadando con su caballo. Llegaron, tomaron la flechera. De ahí Bolívar dijo que si a él no hubiera visto esta escena, se la hubieran contado, no lo hubiera creído. Y llama entonces a esa caballería que tiene Páez, le dice la caballería de agua. Porque fue la caballería que logró una batalla naval a caballo. Entonces es increíble, ¿no? Eso nos dice tan solo una pequeña anécdota del gran papel que ha tenido este caballo en nuestra historia, ¿no? Claro, claro. Bolívar también era muy amante del caballo. Es que el caballo era todo en esa época. Y aquí, en la parte de los llanos donde estamos ahorita, se encontraban caballos en gran cantidad. ¿Y cómo llega el caballo criollo a Venezuela? Porque sabemos que ellos no son originarios de Venezuela. Sí, es cierto. Cuando Colón llega aquí en su viaje, escribe en su diario que bestias no había. Bestias es la palabra que todavía se conserva aquí en el llano para los caballos. En el segundo viaje empiezan a traer caballos que se quedan mucho en las islas antillanas como Santo Domingo, básicamente, Cuba, Puerto Rico. Y de allí empiezan a venir después de 30 años a Venezuela. Digamos que hay dos líneas por las cuales el caballo criollo llega a Venezuela o el caballo español llega a Venezuela, que es el antepasado del caballo criollo venezolano. Una es a través de esas antillas, o sea, a través de Santo Domingo, básicamente, y lo traen a Venezuela y lo otro es a través directamente de España venían estos caballos. O sea, les daban permiso a españoles importantes, ¿no? O incluso comerciantes que trajeran caballos de España para Venezuela. En Venezuela se considera que la cría de caballos se inicia en 1527 con la fundación de la ciudad de Coro, porque hay certeza de que vino gente a caballo. Entonces, históricamente, tenemos una deuda con este caballo que fue el que hizo que los españoles terminaran yéndose de aquí. Los lanceros, la gente de llanera, estaba acostumbrado a andar con lanzas y a veces hasta manejar caballos solamente con las piernas. O hablaban de que hubo un llanero de estos que montaba caballo, manejaba las riendas con la boca y usaba dos lanzas. O sea, era un doble tanque de guerra, ¿no? Total que eso es uno de los compromisos que tiene este país de reconocer al caballo criollo venezolano como un valor histórico que tiene. Y este es un caballo que se ha adaptado perfectamente a las duras condiciones del llano venezolano, ¿no? Sí, lo que he comentado algunas veces, que nuestro caballo viene sufriendo de una serie de inconvenientes que lo van haciendo cada vez más fuerte, más resistente. Entre ellos, el cambio de alimentación cuando se montaban en las barcas. ¿Pero qué tal si me cuentas eso más tarde? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hay mucho más que contar sobre el caballo criollo venezolano. ¿Qué tal si me cuentas eso más tarde? ¿Qué tal si me cuentas eso más tarde? Al regreso, el profesor José Luis Canelón nos hablará acerca de la anemia equina, una grave enfermedad que está afectando a sus poblaciones. El periodo de gestación de un caballo es de 11 meses, aunque en ocasiones pueden durar 10 meses, incluso alargarse hasta el año. A veces son capaces de reproducirse a la temprana edad de 18 meses. Sin embargo, esto ocurre muy rara vez, ya que normalmente no lo logran hasta tener al menos unos 3 años de edad. Y estoy con el señor Gonzalo Burós, quien es un baquiano de estas tierras llaneras. Gonzalo, cuénteme acerca del caballo llanero, ¿cómo es su experiencia? ¿El caballo criollo venezolano? Lo que estamos aquí en el llano es muy importante para el llanero, porque hacemos un arreo de 3.000 mautes, trasladado por dos días de jornada. Los arreamos de estos corrales. Entonces, bueno, es la jornada de un caballo criollo. El caballo nos da para todo eso. Nos libra de muchas cosas. He escuchado que es muy resistente. Es muy resistente, según el doctor Canelón, me hizo reclirar esa experiencia sobre el caballo criollo venezolano. Porque ahora le tiene más aprecio al caballo que antes. Sí, porque yo no sabía lo valiente que era un caballo criollo venezolano. Entonces, yo estoy trabajando con esta bestia desde el 88 al 4 de junio. Y estoy muy agradecido de nuestra jornada con el caballo criollo, porque hoy día sí sé lo que es un caballo criollo y para qué nos sirve en el llano. Qué bueno que se esté promoviendo la conservación y el estudio del caballo criollo. Ha sido un animal que ha tenido un papel importantísimo en la historia y en el trabajo que se lleva a cabo día a día aquí en los llanos de Venezuela. ¿Cómo no? Bueno, Gonzalo, ha sido un placer. Me imagino que tiene muchas cosas que hacer. Bueno, que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima venida. Bueno, aquí estamos, mira, en los corrales de Lato Palmera, donde vamos a tomar algunas muestras de sangre de los caballos. Mi asistente es Daniela Torrealba. Un placer. Ya cumplen. Membro de la cátedra del caballo criollo venezolano y estudiante de ingeniería de producción. O sea, que los caballos van a venir por aquí y usted va a realizar el procedimiento. Claro, esta es una manga, aunque no es una manga específica para caballos, aquí es donde se trabajan los caballos. Entonces, entran por allí y yo tengo que tomar la muestra de sangre allí. Bueno, adelante. Entonces, vamos a darle puertas. ¿Y qué está buscando con estas muestras? Bueno, detectar una reacción positiva o no reacción de una enfermedad que se llama anemia infecciosa equina, que es una enfermedad persistente o endémica aquí en el llano y que afecta a nuestros caballos, desmejorando su salud y, digamos, disminuyendo su capacidad de trabajo. Entonces, vamos a tomar muestra a este ejemplar y cántelo. Caballos de trabajo, 49 del 4 del 2014, castrado, Rúcio Moro. Esos datos los anotamos aquí en una carpeta donde va el número de la muestra, el número del caballo, el pelaje y el sexo. Y eso nos va a servir después de referencia para los resultados. Bueno, vamos. ¿Cada cuánto se hace este control? Aquí en el ato lo estamos haciendo anual. ¿Y cómo son los resultados? Tenemos diferentes resultados. Nosotros empezamos la primera vez con casi un 50% de caballos reaccionantes positivos y llegamos hace unos años a un porcentaje de 0,7%. ¿Y cómo afecta la anemia a los caballos? Puede presentarse de tres maneras. Una es lo que se llama aguda, donde el caballo sufre una serie de alteraciones físicas y fisiológicas y se muere. Otro es crónico, donde él sufre hipertensión, sufre fiebre y tal, pasa, supera esa etapa. Pero cada vez que tiene una disminución de sus defensas naturales por alguna cuestión, otra vez disminuye el valor hemático, por eso es que se llama anemia. Es producido por un virus. Ese virus es primo hermano del SIDA y por eso no tiene cura. Entonces, esta es una enfermedad que no es prevenible como puede ser la encefalitis de quina venezolana, que es otra enfermedad de virus, pero tiene vacuna. Este es un virus que no tiene vacuna, que puede hacer un tratamiento para mantener al caballo, pero la enfermedad una vez que se ha implantado en el animal ya no retrocede. La última forma de presentación es lo que se llama un portador, que es la más difícil de explicarle a un dueño que su caballo es portador de la enfermedad, que significa que el caballo tiene la enfermedad, mas no presenta los síntomas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Básicamente, insectos chupadores, que taban oye, tomosis calcitra, que chupan sangre de un caballo infectado y van, vuelan y hacen contacto con la sangre de un caballo sano y le transmiten las partículas virales. Otra es el hombre. Cuando tú empiezas a inyectar un caballo con la misma aguja, sufres entonces la posibilidad o tienes la posibilidad de que tome la sangre de un caballo enfermo y haga lo mismo que hace el tábano. O sea, le coloca sangre de un caballo enfermo a un caballo sano y lo enferma. Entonces, los que sobreviven es porque tienen unas características genéticas de resistencia y eso se lo transmiten a sus hijos. Selección natural. Selección natural. Bueno, continuemos con el trabajo. Quisiera que me contara un poco sobre el rucio moro y sobre todo estos distintos colores que uno puede observar en estos animales. Me camino a conocer el caballo criollo. No puedo evitar hacer una pausa para mostrarles uno de mis depredadores favoritos aquí en el llano, la baba, el caimán crocodilus. Estos pequeños acorazados conforman una de las especies de cocodrilos más adaptables al medio y aquí en los llanos su número aún se cuenta por miles. Como hemos visto, el caballo criollo posee una increíble resistencia que le permite adaptarse a las duras condiciones del llano venezolano, logrando prevalecer durante la implacable temporada de sequía, siendo capaz de sobreponerse también a la masiva entrada de aguas durante la temporada de lluvia. Bueno, profesor Canelón, y luego de haber tomado todas las muestras allá en el campo, quisiera saber un poco de qué se está haciendo para controlar la anemia equina aquí en el ato de las palmeras. Los reaccionantes positivos son enviados a otro ato de la compañía Agroflora. O sea, los hijos de animales positivos, cuando son muy jóvenes, pueden estar negativos. Si tú tienes un caballo de un año, tiene menos probabilidad de estar expuesto a la enfermedad. En la medida que el caballo es más viejo, más probabilidades tiene de tener la enfermedad. Bueno, hay quien asegura que el caballo criollo venezolano es un caballo que carece de garbo, que es un caballo incluso feo, pero también hay quien dice que las características que tiene hoy en día son dadas por una selección natural a la que ha sido objeto este caballo aquí en el llano. ¿Qué me puede contar sobre eso? El caballo criollo venezolano lo que no es es grande y dentro de ello hay caballos hermosos. Sin embargo, la relación con la selección natural es que sobrevive el más apto, no el más rey. Entonces vas a encontrar una variedad de tipos dentro del mismo caballo criollo que simplemente te están diciendo mira, yo cargo unos genes de sobrevivencia, de adaptación, de rusticidad y puede que para ti no sea bonito, pero yo trabajo, rindo y hay algunos que son muy bonitos. Claro que sí. Y sin duda todos hemos escuchado hablar del rucio moro. Quisiera que me contara un poco sobre el rucio moro y sobre todos estos distintos colores que uno puede observar en estos animales. La palabra rucio viene del español originalmente y se quedó en Venezuela como la palabra bestia para nombrar los caballos. Y el rucio moro es un caballo que va en un proceso de perder esos pelajes oscuros y aumentar el pelaje claro o blanco que está intermedio. Entonces se ve como un poco, no completamente negro, ni tampoco completamente intermedio. Por eso le dicen al rucio moro que era como referirse a los moros que invadieron a España y que, porque eran así más o menos. ¿Es el caballo, creo yo, venezolano una raza establecida? De hecho, la raza existe. Tanto es así que nosotros hemos hecho estudios genéticos con la Universidad de Texas AM y resulta que son un tipo de caballo único. O sea, tiene una característica genética que no la tiene nadie, por lo tanto es una raza. Y es una raza de origen español, o sea, descendiente de los caballos españoles. Pero para que sea una raza de derecho, que es otra cosa, tiene que haber o cumplir con un protocolo en algunos países, que es lo que hemos hecho nosotros a través de la Cátedra Libre por estudio y conservación del caballo criollo, que es estudiar su biometría, estudiar su conformación, estudiar su genética, estudiar las enfermedades que lo afectan, estudiar su reproducción. Todo eso va categorizando al caballo para que sea reconocido, pero eso sucede en otros países. En Venezuela, solamente un decreto del Ejecutivo Nacional sería válido para declarar al caballo criollo venezolano como una raza. O sea, de hecho, es una raza y está esperando que algún día algún tipo de Ejecutivo Nacional tome en consideración lo que se ha hecho oficialmente una raza. Tiene que reconocerse y darle el valor que tiene este animal. Exacto, eso es lo que hay que hacer, lo que debe suceder. Bueno, profesor Canelón, verdadero placer y quedo encantado con mi visita aquí a Lato. No estaba al tanto de que el caballo criollo fuese tan importante y hubiese jugado un papel tan decisivo en la historia de Venezuela. Me voy muy satisfecho y muchísimas gracias. Espero que su trabajo pueda continuar porque tiene un gran valor y es necesario que se formalice el establecimiento del caballo criollo como una raza en este país. Muchísimas gracias y espero también que ustedes ayuden a través de su programa a la difusión de todos estos conocimientos y de la necesidad de que este caballo sea decretado la primera raza esquina de Venezuela. Seguro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La ausencia de criterios zootécnicos han hecho del criollo un animal de muy poca alzada, de inserciones algo defectuosas. Un caballo poco representativo según la apreciación de algunos caballistas. Considerando las premisas de valorar lo importado como mejor, se olvidó al caballo venezolano o peor aún, se mestizó creyendo que así se mejoraría su raza. El resultado fue, en el mejor de los casos, un mestizo mejorado gracias a su resistencia y nobleza. El caballo criollo ha jugado sin duda un papel crucial, tanto en la historia como en el día a día de todos los venezolanos. Lamentablemente, sobre él se cierne no solo el peligro de una grave enfermedad, sino también la desidia de quienes no hemos sabido apreciarlo. Labores como las del profesor José Luis Canelón y su equipo son sin duda cruciales para el bienestar de estos animales y qué mejor manera de despedirnos que en compañía de uno de ellos. Porque conocer es proteger. Soy Jack Jupia y seguiremos explorando maravillas con Río Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!